Cifras de organismos sociales han dado cuenta de que cada día les es arrebatada la vida a 10 mujeres, en la economía, el hogar, el trabajo y las redes sociales o la calle. En todas estas áreas las mujeres enfrentan un rastro de violencia que se traduce en un trabajo mal pagado, desempleo, labores de cuidado no reconocidas ni remuneradas, acoso, difusión de fotografías íntimas y sí, el feminicidio. Las cifras oficiales muestran cómo han ido al alza los diferentes indicadores de violencia de género. Por ejemplo, en el último año de todos los delitos de los que se tiene registro en la línea de emergencia del 911, el 1.8% fueron casos de violencia contra la mujer, el 1.63% por violencia de pareja y el 4.38% por violencia familiar. Según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2021, además, se han registrado 736 feminicidios, 35 más en el mismo periodo del 2020, de acuerdo con el más reciente informe sobre violencia contra las mujeres. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.